Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, tres atletas que podrían reemplazar a Daniel Corral en el equipo rojo. La situación de Daniel Corral prendió las alarmas que ahora indican la entrada de un posible reemplazo a Hexatlón México. Hexatlón México, tres atletas que podrían reemplazar a Daniel Corral en el equipo rojo. Daniel Corral tendría reemplazo en Hexatlón México, los deportistas que ocuparían el lugar de Daniel Corral en Hexatlón México. Tras muchos años de ausencia, Daniel Corral regresó a formar parte del equipo rojo como elemento de la nueva temporada de Hexatlón México, el exitoso reality de TV Azteca que ahora, quizá, ya alista el reemplazo del gimnasta luego de que este se lesionó. El concursante Escarlata sufrió un percance al contender el territorio de la batalla que disputó en un nuevo y peligroso circuito. Al enfrentar por primera vez a Andrés Fierro, el atleta se lastimó y pausó su ejecución no solo en la carrera, sino también en la competencia. Daniel Corral es probablemente el elemento más importante de la escuadra roja de Hexatlón México, pues él, a diferencia del resto, tardó varios años en aceptar la invitación para volver a la aventura deportiva que ahora, tras la lesión que sufrió, podría estar a punto de abandonar. Daniel Corral se lesionó en Hexatlón México Créditos. Captura de pantalla. ¿Cuál es el estado de Daniel Corral tras sufrir lesión? Luego de que detuvo el duelo por la Villa 360, el contendiente rojo de Hexatlón México dejó la pista y asistió con el equipo médico que desde ese momento, en la jornada de extremo, le indicó no estar en condiciones de pelear en las siguientes justas. Tengo inmovilizado el hombro. El diagnóstico del doctor es una subluxación de hombro derecho, explicó Daniel Corral al mencionar que esperará 24 horas a que baje la inflamación para después tener un criterio más claro de cómo avanza su situación. Por ahora, el Olímpico Mexicano no puede competir en los retos de Hexatlón México. Sin embargo, si bien todavía no hay datos acerca de si estará o no en la contienda, en redes sociales ya hay anotaciones sobre que atletas del equipo rojo podrían reemplazarlo. ¿Quién reemplazará a Daniel Corral en Hexatlón México? Según los comentarios que comparten los fanáticos, hay tres elementos escarlatas cuyo talento deportivo los vuelve candidatos perfectos para entrar en el lugar de Daniel Corral en caso de que éste tenga que dejar el show. Ellos son Geber Gallegos. Es uno de los hombres más fuertes y dominantes que terminó en segundo sitio en la tercera temporada de Hexatlón México. ¿Qué pasará si sale Daniel Corral de Hexatlón México Créditos? Aristeo Cázares. Pese a que tuvo problemas con TV Azteca, el mayor de los hermanos Cázares es sin duda un componente hábil que además fue campeón de la segunda entrega. Los deportistas que ocuparían el lugar de Daniel Corral en el equipo rojo de Hexatlón México Créditos. Instagram arroba Hexatlóns Josué Menéndez. El dragón rojo demostró en las últimas campañas que su destreza en las batallas, así como su poder de lanzamiento, son parte de sus virtudes a la hora de contender en Hexatlón México. Daniel Corral tendría reemplazo en Hexatlón México Créditos. Hasta el momento no hay más información sobre qué pasará con Daniel Corral en la nueva temporada de Hexatlón México. No olvide seguirnos en nuestra página de Facebook para obtener más datos sobre el atleta rojo, así como de los posibles miembros que podrían reemplazarlo. ¡Gracias!